Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, mi banda, listos y preparados porque el video de hoy sí está un poco pesado, está un poco largo, hay mucha información, acaba de terminar ahorita precisamente una junta, señores, donde primero, fíjense, estuvieron reunidos los del consejo de Cruz Azul, la mayor parte de los directivos y líderes del club deportivo, también estuvieron señores, los de proyecto de para la clausura, los proyectistas para la clausura veinte veintidós, y los temas de los que se hablaron señores, es las altas, las bajas, y los posibles refuerzos que van a llegar a nuestro equipo Cruz Azul, o sea, ya hay nombres, ya hay contacto, ya hay relación, ya hay un paso avanzado, todo ya es ahorita, la habilidad que tenga este departamento para negociar, realizar el convenio o contrato, de la manera que ambos equipos y clubes les interese hacerlo con los jugadores. Hay por aquí, bueno, no lo voy a opinar yo, te lo voy a dejar de tarea a ti, brother, coméntame de lo que te voy a platicar ahorita, cuáles son los jugadores que tú crees que realmente pueden encajar en nuestro equipo Cruz Azul, de la lista que sacaron, son cinco, fíjense, posibles altas señores, están, o los posibles refuerzos, está Roberto Morales, delantero, milita en Cerro Porteño, el otro es Paulo Díaz, del River, él es un defensa central, es un chileno, el tercero es Joaquín Montesinos, del Audaz, es un extremo, el otro es Anaí, perdón, Bilbao, del Atlético San Luis, y el que dicen que es un muy buen defensa, señores, tiene diez, es Mateos Doría, del Santos Laguna, este este brasileño defensa, bueno, la opinión que hay de de en el club deportivo Cruz Azul es que lo trabajen a ver si pueden lograr llegar a nuestro equipo Cruz Azul, porque es de lo que mejorcito hay ahorita en lo que es la defensiva, bueno, voy a esperar tu comentario y tu opinión referente a estos cinco refuerzos con los que va a trabajar el departamento de proyectos para la clausura veinte veintidós, bueno, con los jugadores que ya tenemos en casa y todavía no llegan a un acuerdo, yo creo que hay dos importantes, uno de ellos es Luis Romo y el otro es el cabecita Rodríguez, claro, si vuelven a agarrar el nivel que tienen, porque bueno, les voy a leer la lista de quiénes son con los que no llegaron a ningún acuerdo todavía, uno de ellos es Luca Passarini, el otro es Luis Ángel Mendoza, el quit que se pasó la mayor parte del torneo lesionado, Alexis Peña, Luis Romo, Brian Angulo y Jonathan Rodríguez, bueno, yo creo que hasta el cuco por ahí podría salvarse, pero si tienen la posibilidad de traer un diez letal, digo un diez, un delantero letal para mí mejor, porque el cuco sí de vez en cuando como por ahí que hacía sus sus quiebres y metía sus goles, pero no, necesitamos alguien con más hambre de gol vaya, esa es la la palabra y definitivamente quienes ya se van señores, quienes sí ya está confirmada sus bajas, bueno Orbelín Pineda que ya lo sabíamos y Walter Montoya, y ahora sí Walter Montoya cortó, y señores, como dicen por ahí algunos, que le vaya bien. Bueno, Ivanda, vamos a leerle el informe que tenemos acá de mi cero cuarenta y dos, gracias mi cero cuarenta y dos por verme en lo pasado. Aquí te pasamos cómo van los informes de altas, bajas y posibles refuerzos de cara al siguiente certamen. Luego dice, el actual campeón de México de la máquina, de la máquina cementera, ya se encuentra haciendo trabajos de pretemporada de cara al próximo año. Los directivos ya olvidaron el mal momento en este torneo donde al conjunto se le vio con la llamada campeonitis, yo creo que campeonitis y más, y no lograron alcanzar el bicampeonato. Luego dice, bueno, vámonos, vámonos, dice, aquí te vamos a presentar cómo van los informes de altas y bajas y los posibles refuerzos de cara al siguiente certamen. Número uno, señores, Roberto Morales, Cerro Porteño. En los últimos días ha sonado con fuerza el nombre de Roberto Morales, Robert Morales, el delantero que milita en el Cerro Porteño, es del agrado del equipo cementero. El paraguayo de veintidós años de edad se convierte en la opción real más fuerte para la para reforzar a la máquina para el siguiente semestre. Bueno, voy a esperar el comentario de ustedes referente a Robert Morales. Bueno, el otro es Paulo Díaz del River, dice, por otro lado, de acuerdo con la información que dieron ambos clubes, Cruz Azul estaría interesado en fichar a Paulo Díaz, al defensa central del River, lo persiguen los fantasmas de la Noria, el valor del multicampeón chileno, es de siete millones de dólares, lo cual estaría dentro de lo que Cruz Azul desea aportar para la clausura veinte veintidós. No sé si es mucha lana, si con esa lana mejor se le podría ayudar a los de la cantera y que le echen más ganas, no lo sé, pero, pero pues voy a esperar tu comentario. Joaquín Montesinos del Audaz, Joaquín Montesinos del Audaz italiano, antes de cerrar la fase regular del Grita México veinte veintiuno, comenzó a sonar el nombre de Joaquín Montesinos para el equipo del Cruz Azul, si bien es cierto que las noticias en torno al extremo colombiano de veintiséis años de edad han disminuido, podría ser el nuevo fichaje cementero. Cuatro, Unai Bilbao del Atlético San Luis. Dice, hace poco más de un año le revelé interés al Cruz Azul en Unai Bilbao, hoy en torno del español está pendiente de Cruz Azul pues desean que el zaguero llegue a la noria, pero saben que todo depende de las bajas que se produzcan próximamente, puede ser por el billete, señores. Bueno, aquí vamos a hablar ahorita, señores, de los, hasta aquí están los jugadores que, con los que va a trabajar el departamento de proyectos para ver si hay algún posible fichaje o una contratación. Ahora, vámonos con los jugadores que ya están en Cruz Azul y están viendo si se van o se quedan, cómo quedó la negociación con ellos, bueno, definitivamente no hubo acuerdo, señores. O son posibles bajas o se quedan por voluntad propia con lo que hay y lo que tienen en contrato. Uno de ellos, señores, es Luca Paserini. Vamos a ver qué dice. En lo que respecta a las bajas del equipo se encuentra la de Lucas Paserini, si bien es cierto que aún no se ha hecho oficial, el jugador tiene pie y medio afuera de Cruz Azul. Bueno, yo creo que con los comentarios que haga la banda azul, señores, podemos sacar el otro medio pie y ya que se vaya el Lucas Paserini. Creo que no tiene nada que hacer en Cruz Azul. Hoy que recordar que su baja, su bajo ritmo de juego provocó que pasara más tiempo en el banquillo que en una cancha. Asimismo, falló una de las más claras que terminó pesando en el juego ante Pumas. Bueno, Luis Ángel Mendoza es otro jugador. Luis Ángel Mendoza podría hacer sus maletas para salir por la puerta trasera del equipo de la Noria. Las lesiones no terminaron por dejar en paz al kit y no sería tomado en cuenta para el siguiente torneo. Por otro lado, el futbolista Alexis Peña termina su préstamo y deberá reportar con la Chivas equipo dueño de su carta. Si bien es cierto que se llegó a decir que Cruz Azul haría válida la opción de compra, hasta el momento no se habla del tema y el tiempo se termina. Luis Romo, señores. El mediocampista y seleccionado nacional podría tener las horas contadas con la máquina debido a los rumores que lo colocan en el viejo continente. Fue a través de sus redes sociales donde Luis Romo publicó un mensaje donde comentaba a sí mismo en el caso de no salir a la vez Getate de Celta de Vigo Club desinteresados en sus servicios podría partir al norte o occidente mexicano. Getafe, fíjate, ese es un equipo que lo quiere. Bueno, no lo conozco. Brian Angulo, a pesar de que aún tiene contrato vigente, mismo de Cruz Azul, buscaría renovar los primeros informes indican que Brian Angulo estaría saliendo a préstamo. Hasta el momento el equipo interesado en sus servicios son los Gallos Blancos del Querétaro. Bueno, ojalá le vaya bien. Cabecita Rodríguez, otro elemento que podría tener las horas contadas en Cruz Azul es Jonathan Rodríguez. El Cabecita no es ni la cuarta parte de lo que mostró en el torneo anterior y su salida merece inminente. El uruguayo no se encuentra a gusto con la máquina, por lo que ya habría solicitado su salida. Uno de los candidatos para ficharlos son los Diablos Rojos del Toluca. Aunque su destino también apunta a la MLS. Bueno, señores, se los dije, estaba bastante pesadito el informe, pero bueno, a mí me interesa más la opinión de ustedes referente a las altas con las que va a trabajar proyectos, el departamento de proyectos de Cruz Azul, que es Roberto Morales, Paulo Díaz del River, Roberto Morales de Cerro Porteño, Joaquín Montesinos del Audaz, Unai Bilbao del Atlético de San Luis y Mateus Doría de Santos Laguna, señores. Bueno, yo doy mi voto por Mateus Doría. A ver qué dice la banda azul. Bueno, mis brothers, así está. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Así está la situación en la Noria. La verdad, no, hay mucha presión, estuvo bastante tensa la asamblea que hubo hoy o la junta, con jugadores, con directivos, con líderes de nuestro equipo Cruz Azul. Pero bueno, señores, nosotros como siempre, hay que mandar la mejor opinión constructiva para nuestro equipo Cruz Azul. Aquí nada más faltó mi cero cuarenta y dos, pero obviamente no lo tocaron porque Reynoso dice que no es tiempo todavía, pero lo vuelvo a insistir, señores, y espero que sigan apoyando en los comentarios, es voltear a ver a la cantera, buscar en la cantera los talentos que tenemos, les va a salir más barato, van a ser mejores negocios, mejor venta. Señores, consideranos como unos prospectos para un par de años a nuestra cantera, la verdad, pero tienen que ir por ellos, los tienen que jalar, los tienen que ayudar, los tienen que preparar y los tienen que terminar de formar. Pero si solamente se están yendo por la situación de negocio y la economía, pues la verdad, tal vez no les funcione a nuestros líderes del Cruz Azul, porque el fútbol, señores, aparte de eso, recuerden que es espectáculo, recuerden que es un deporte competitivo, pero sobre todo, señores, que atrás de todo esto hay una gran afición que somos nosotros y la verdad, sí nos estamos cansando y fastidiando de ver a un equipo Cruz Azul siempre fracasando, fracasando, pero lo peor, o lo peor, dijo mi abuela, es que el equipo fue campeón en el torneo pasado y ahorita simplemente, señores, no da una. Qué lástima, porque es un club muy bonito, un escudo que por años mucha gente lo hemos seguido y qué tristeza que ahorita no hayan líderes con la capacidad de darle la vuelta a la cara o la mala cara que trae nuestro equipo Cruz Azul. Pero bueno, señores, somos malos, buenos de corazón azul, somos malos, los que queremos al equipo Cruz Azul y lo vamos a apoyar y vamos a seguir, señores, gritando arriba el Cruz Azul. Bueno, mi banda, los espero hoy a las ocho de la noche para el en vivo, ojalá sí se logre conectar mucha banda para ver el, el, la final, el partido de ida, es a las nueve de la noche, nos vamos a conectar por ahí de las ocho, los esperamos, les mando un fuerte abrazo, señores, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima. Vámonos, mi cero cuarenta de hoy.